El espectáculo y el carisma de su productor, Luis Díaz. Gente ready, tan ready como tú. Que ya no valientes alcemos, nuestro canto convivemos yo. Compadre, venga compadre, venga compadre, venga compadre, venga compadre, compadre, aquí compadre, aquí compadre, aquí compadre, compadre, ¿y qué es eso compadre? Es mi botella compadre. ¿Su botella? No, no compadre, usted está mal, es un micrófono compadre. Ya, me llevé el micrófono al carajo, que perece compadre. Debe compadre, y que ya no, que viva la patria, que viva la patria. No, 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 no compadre, compadre, venga, 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 ahí compadre, 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 una pregunta, una pregunta, primero brindemos. Por la patria compadre, por la patria. ¡Oh! ¡Oh padre! Dígame compadre. ¿Usted sabe que la junta tiene problemas, compadre? ¿De verdad tiene problemas en la junta? ¿Dónde? ¿Dónde tiene problemas en la junta? ¡Oh padre, sí tiene problemas en la junta! ¿De verdad? Sí. Dígame, dime, ¿dónde tiene problemas? Escuché a unos amigos míos por ahí, que se hicieron mirar de nuevo en un video, compadre, que está botando aceite la junta. ¿Por dónde compadre, está botando aceite? ¿Por la tapa? No joda, no joda, compadre. Compadre, pero eso, eso compadre de la, de la, de la junta, ¿eh? ¿Qué desorden? Las, las, las votaciones, ¿qué desorden? Compadre, pero, ¿qué desorden? ¿Qué desorden, compadre? No entiendo, no entiendo. Ahora no, ninguno sabe de nada. No, y te voy a decir una vaina así. Ninguno sabe de nada. Ninguno sabe de nada. Se cae, se cae. ¡Así! Se cae, se cae, se cae, se cae. Compadre, no se me cae, compadre. No, ok, ok. Está bien, compadre. Compadre, ¿eh? Mire. Compadre, mire, yo he deseado. Yo he escuchado a un amigo mío, que es político, y se presentó con una mujer, compadre. ¿De verdad? Sí, y le dijo, con una, y le dijo, mi amor, yo quiero conocerte. Quiero conocerte, y tengo 38 años. ¿Verdad? Sí, y le dijo, tengo 38 años, tengo 10 años siendo diputado. Dios. Y quiero conocerte, y soy un hombre muy honesto. Mentira. ¿Y usted sabe lo que le dijo la muchacha, compadre? ¿Qué le dijo, compadre? La muchacha le dijo, compadre, y yo me llamo María, tengo 31 años de edad. Mentira. Me dedico a la prostitución, y soy virgen. Ah, sí, 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 son las mejores niñas, las mejores niñas. Compadre, mire, yo lo quiero tanto a usted, que yo no haría con usted lo que hizo la Junta con todos nosotros, de cerrarle a ustedes. Compadre. Ya, compadre. Compadre. Compadre, pero. Compadre. ¿Y esa mujer, compadre? Oye, pero están cayendo los ángeles del cielo. Compadre, mire, compadre. No, 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 realmente vine a tomarme unos tragos y buscar compañía. Oye, compadre, pero ya te bebí, lo único que yo te voy a robar, yo te bebí. Bueno, pero, 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 pero ya puede pasar, ¿cómo? Puede pasar el momento conmigo, no hay problema, no hay problema. No, decidanse, yo estaré por allá y me avisan. ¿Cómo? Compadre. Bueno, compadre, compadre. Los ángeles, compadre. Compadre, yo lo quiero mucho, pero quédese aquí analizando que yo voy para allá. Conviértase en un diablo que yo voy también a lo que va, compadre. No te muevas, que el programa espectacular...